¡Hey! ¿Cuándo esté? Están días sin que muera Suspirando en el vacío Y ya no quiero ser Tan débil como el viento Cuando la tormenta se ha ido Ella no sopla y está frío Oh, sin tu calor No te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas, ni que reyes Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que más admiras ¡Ay, qué rico! Para que lo goces Con deseo Tal vez se nos fue el amor Por la puerta donde entró Quizás en algún descuido Se escapó sin darnos cuenta Definitivo este dolor Que me condena y me lastima Será la suerte Quien decida Si me mejoro o me domina Y ya no quiero ser Una hoja de papel Que se escribe día a día Solamente con tu tinta Oh, te digo mi amor No te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas, ni que reyes Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que más admiras A mí me da pena contigo Pero es así de sencillo Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo Noche tras noche es conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya tiene un dueño Cúbia ¿Dónde te veo?